Solo 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 quiero que tú vengas aquí Para compartir y que me hagas feliz Que solo quiero poder llenar este vas infernal que me quiere mal En cualquier momento me pierdo en el silencio Me quedo hasta otras horas solo con mi pensamiento A esta fiesta he llegado al festejado No lo conozco, no me importa, yo igual me he colado Hay buena onda en el ambiente, toda la gente me dice hola y me da su cara sonriente La música lo inunda todo y como monos Algunos bailan y otros frían y hablan como loros Me voy pa' dentro y toco fondo, pues de algún modo Me siento un poco extraño como si estuviera solo No sé si es viernes o es domingo De día o de noche para mí es igual Una chica se acerca y me dice Oye, ¿tú me recuerdas? La verdad es que no la había visto pero le cincó la cuerda Bailamos, reímos, congeniamos, muy bien, nos caemos Me dice que nosotros ya los conocemos Que tenemos en común muchas historias pero no las encuentro en mi memoria Y cuando sus labios tocan los míos Me siento distinto, salto al vacío Soledad, me estás siguiendo De verdad no la recuerdo Dame paz, tú me hagas esto Con ella, todo alentón Solo 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 déjame Solo no quiero estar Solo dame un rato Solo de tranquilidad Yo solo quiero que tú vengas aquí Para compartir y que me hagas feliz Yo solo quiero poder llenar este vacío infernal que me tiene mal En cualquier momento me pierdo en el silencio Me quedo hasta altas horas solo con mi pensamiento No quiero sentir que estoy perdido No quiero caer en el olvido Soledad, me estás siguiendo De verdad no la recuerdo Dame pa' no me hagas esto Con ella todo volando Haz que dure este momento contigo Que se detenga el reloj Soledad, todo este tiempo Junto a ti vivo sin recuerdos Mas yo sé que este sentimiento Es real, no me lo invento, no, 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 no Solo quédate conmigo Te pareces familiar